En cuanto a estas misiones, hemos considerado que hay que seguir haciendo un análisis integral de la situación en África. En este momento, el golpe de Estado en Íger, el que ha habido esta mañana en Gabón, hacen que tengamos que esperar a ver todos los elementos de juicio sobre la mesa para que con seriedad estudiemos nuestras misiones militares, pero siempre teniendo en cuenta que Europa está también comprometida con el desarrollo de África desde el respeto a los valores democráticos que tiene que haber en todos los países. Por último, también hemos hablado de una misión que le interesa a España, que es la misión de Líbano. Hoy y mañana está siendo objeto de votación en Naciones Unidas la misión en Líbano. La situación es difícil, la situación es complicada. Es una misión de paz que, como saben, se realiza desde el año 2006 por distintos países, entre otros España. Y nuevamente, como hago siempre, quiero aprovechar este escenario para enviar toda mi felicitación y transmitir todo mi orgullo a los más de 3.000 hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas españolas y también de las Fuerzas Armadas europeas que están en este momento en misiones de paz.